Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy vamos a darle una primera vista a la base de carga inalámbrica Morphe, que básicamente soporta 75W, tiene una salida de poder de hasta 7.5W y así se ve la caja, como pueden ver funciona para el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X, porque anteriormente la carga inalámbrica no existía en iPhone, vamos a ver que hay dentro de la caja, como pueden ver se abre hacia el lado, esta es la base, bastante pequeña, casi como la que aparece ahí pintada, y aquí viene el cable, el cable de poder y la promesa que han hecho muchos de los expertos es que con las actualizaciones de iOS 11, el iPhone va a terminar cargando aún más rápido que con el cable, o por lo menos igual de rápido, porque antes era más lento, entonces próximamente les estaremos contando un poco más al respecto en TechCetera.co y también vamos a estar probando con diferentes carcasas a ver si el iPhone tiene que estar desnudo, como dicen, tal como se saca de la caja, o puede tener bases gruesas, robustas y potentes como las que usa la gente, vamos a intentar cargar el iPhone al desnudo, básicamente fíjense, aquí ya empieza a cargar, ahora vamos a ponerle un forro un poco más grueso, como es este entonces simplemente lo vamos a encajar, fíjense la diferencia en grosor y demás, queda bastante más grueso y vamos a probar si realmente funciona, y efectivamente empieza a cargar de nuevo, ahora vamos a hacer la misma prueba con un forro que es irregular, como es este que soporta lentes, el Switch de Stylus Innovation, fíjense que la parte de atrás tiene una especie de grip para tomar buenas fotos, entonces vamos a ajustarlo nuevamente y vamos a probar bueno aquí el forro nos puso un pequeño problema, listo ya quedó puesto y probamos, fíjense la posición importa si yo lo pongo fuera del área de contacto debo ponerlo en todo el centro para que empiece a cargar bueno amigos, estas han sido las pruebas y y y y y y y ¡Gracias!